de la casa. Mira todo lo que he tenido que soportar por una lobuquia a quien solo quería llevarme a la cama. Todos los Ramírez están invitados. El sábado también es el día de mi boda con la Olga. He estado haciendo lo correcto. Ojalá que mi mamá pudiera verme. Lo logré. En el día de hoy, Más el día de hoy, el día de hoy es lo que me va a llevarse a la cama. La habitación del aire barrio, lo que me va a llevarse a la cama.